Dímelo papo, ya vamos a bregar aquí, ajá Ok Va a quedar cabrón ya tú verás Pa' que te vean las gaturris Me trate con amor, mami, quina de la ropa, se calore a mí me gustan altitas, majitas, majitas, trequitas, majitas, contitas, bonitas, poquitas, rame esa majita, 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 rame esa garra con la cinturita A mí me gusta en la paranda A mí me gusta en la mujer Escuchando una buena banda Y darle gusto a mis plazas Un poquito de hardlight También Es un lunar ahí abajo, no te vea, no pinta, no pinta A mí me gusta en español, dale, no me perdete el girajol Y no para que bañales la pista Mótalo de regista Me gustan los ajitas Se lo tienen mi amita Ella es mi amita Y yo soy tu terrorista Mata, díle, díle, díle Mata, díle, díle, díle A mí me gusta en la paranda A mí me gustan las mujeres Vamos a quedar en el carro ¿De Joe? ¿De Joe?